Cuando tengamos que desempañar los cristales podemos tener un problema si no sabemos hacerlo. Es muy facilito, pero claro, es como todo, hay que saberlo. Entonces, para desempañar el cristal trasero, la luneta térmica, tenemos este botoncito, que accionándolo, como podéis ver, se enciende una luz amarilla, y bueno, pues significaría que va a estar unos 10 minutos desempañando el cristal de atrás. Se apagaría solo. Si quisiéramos desempañar el cristal de delante, tenemos que hacer algo más. Para desempañar el cristal de delante, fijaros que el importante es este simbolito. Tendríamos que colocar este selector en algún sitio donde esté ese simbolito, que ese simbolito significa que es el cristal delantero. Entonces, esto es para que el aire salga por el cristal delantero. Tendríamos que ponerlo, evidentemente, al 1, al 2, al 3, etc., como fuera, y luego, además, elegiríamos la temperatura, caliente o frío. Cosas importantes que tenemos que saber. Para desempañar el cristal delantero, tenemos que tener esta posición, que entre el aire de fuera de la calle, ya que si el aire está recirculando dentro del coche, tardaría mucho en desempañarse. Entonces, importante el simbolito ese, que el aire entre de la calle, y si además le pongo el aire acondicionado, se va a desempañar mucho antes, ¿vale? Entonces, para desempañar el cristal delantero, que salga el aire por el cristal delantero, que aunque parece una tontería, muchas veces no lo colocáis. Además, seleccionamos la cantidad de aire, al 1, al 2, que entre el aire de fuera. Ponemos una temperatura que más o menos sea la adecuada, que no sea ni muy fría ni muy caliente. Y si ponemos el aire acondicionado, va a hacer que entre aire seco y de esa manera se va a desempañar muchísimo antes.